Celebra las tradiciones mexicanas, disfruta de las agrupaciones de danza representativa, asiste a un concierto con Vladimir Ibarra y conoce un poco más de la historia que no te contaron. Este mes patrio, descubre por qué en León siempre hay cultura. Este jueves 12, la banda municipal se estará presentando aquí, en el Teatro Manuel Doblado, junto con las agrupaciones de danza de la Casa de la Cultura Diego Rivera, en una increíble presentación. ¡Te esperamos! Este viernes 13, se presenta el virtuoso músico Vladimir Ibarra, en Plaza de Gallos, con Mexicanías, un concierto imperdible en el marco de nuestros festejos patrios. Y el sábado 14, Hugo Serrano presenta la historia que no te contaron, León a Vicario, en el escenario del Teatro Manuel Doblado. Asiste y disfruta de esta puesta en escena. Recuerde consultar la cartelera cultural semanal completa en las redes del Instituto Cultural de León, porque en León siempre hay cultura. Somos grandes, somos fuertes, somos León. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.